Sí, baby, I'll get a man y sé No lo que me dijo, que ya yo no soy rico No lo que me dijo, que ya yo no soy No lo que me dijo, que ya yo no soy No me quieres y ya lo sé No me quieres, no me quieres y ya lo sé No me quieres y ya lo sé No me quieres, no me quieres y ya lo sé No me quieres y ya lo sé No me quieres, no me quieres y ya lo sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!